Saludos hermanos y hermanas de batalla, el otro día ya vimos un vídeo con los mejores vídeos, al menos para mi gusto, que eran de los cores de la muerte de Krieg, así que hoy vamos a continuar con este tipo de vídeos para ver los mejores fanfilms de marines espaciales, así que vamos ahí a verlo. Bueno, como veis son los puños imperiales, están preparándose para algo importante. Perfecto. Están siendo asediados. Ya sabéis que son expertos en defensas y en ataques de protecciones, es decir, expertos en los asediados. Y que otra legión también es experta en asedios, pero esta vez de parte del caos. Ahí los tenéis, los guerreros de hierro. Ese era un Razorback. Ese vehículo. Ese vehículo. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy valiente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La cosa es que pudieron completar la misión No estuvo nada mal el vídeo, la verdad Bastante interesante el utilizamiento de este cañón láser Por parte de los guardias imperiales Se portaron muy bien Muy valientes Y bueno... ¿Qué decir, no? Murieron todos como héroes Y son muy buenos luchadores La verdad es que sí Esta parte en la que se pusieron así a disparar Fue épica Y luego me gustó muchísimo como utilizaba el martillo y el trueno Yo para mí es una de las mejores películas que he visto De los puños imperiales Ahora vamos con otro vídeo Ok, ahora un vídeo que os va a sorprender bastante Todos son de enemigos bastante fuertes, ¿no? Bastante importantes en la historia Los hijos de Kiliman Bueno... Enviaron una señal de socorro, parece El partido de Kiliman ¡Ah! Mira que le da el guardia y el sangre Se hablan a poder hacer No puedo Le من aca ¡Qué pertama! ¡Ah! ¡Cillez! Cillez! Adiós ¡Cillez! ¿Cillez! Pastor Cap specifications que cabrón Los dejé sin saber quién pudo defenderse mejor No me joda Me pasa mucho con estos vídeos, eh Se me hacen demasiado cortos Hay que verlo mejor, tío Todas estas escenas épicas siempre quieres que continúen Este vídeo también es de Sodath, por cierto Aunque bueno, no os lo estoy nombrando que es de Sodath Porque como ya no se pueden encontrar estos vídeos en casi ningún lado Solo mediante gente que lo resube como yo, pues ¿Qué os voy a decir? Pero bueno, épico, ¿no? Eh, me parecía tan bueno como el de los templarios Perdón, como el de los puños imperiales Pues no, el otro me parecía mucho mejor elaborado Este estuvo interesante Pasa que yo aquí le veo fallos Por ejemplo, están disparando los ultramarines Mientras avanza la guardia de la muerte, ¿no? ¿Por qué no han decidido en algún momento Coger un arma de combate? Porque esperan a que les carguen ¿Por qué no cargan ellos también? No sé, un falla de táctica total No creo que los ultramarines fueran tan malos tácticos Como para dejarse machacar de esta forma Esa es mi opinión Aunque bueno, sigue siendo un buen vídeo, ¿eh? Yo os lo digo Vale, ahora con otro vídeo de Sodath Y esta vez de los templarios negros Espero que os guste Y luchan contra los orcos Un saludo a Crazy Jul Un orco excelente Muy buen tío Los orcos son geniales Que te ponen ahí la musiquita de Fon Y tal Es que son los más rockerillos Disculpad si a alguno le molesta Que esté hablando tanto Para ver los vídeos solos Los veis por vuestra cuenta A ver si lo estamos viendo juntos Está bueno, está bueno Digamos que esa fue la primera parte En la que vemos que los orcos Papulean a toda la guardia imperial Casa King Estos son casas Tropas de élite De chavo Primales Es un insecto Este sí que es fuerte Noble con mega armadura Buen vídeo Se lo dedico Esta parte se lo dedico a mi colega Joel La verdad es que Creo que debería pasar este vídeo Para que lo vea Si no lo ha visto aún Están aquí sus colegas orcos A tope Quería pagar justo este momento Esto es un rifle láser Es un rifle láser Pues como El modelo Cantrell O algo así Pero tiene una peculiaridad Dispara ráfagas De una forma Más descontrolada Es decir Es como si fuera Digamos un volter pesado Sería lo equivalente a esto Y un rifle láser El equivalente al volter Es decir Está pensado para actuar Como ametralladora También le llaman Rifle láser Sobrecargado O sobrealimentado O algo así Explico cómo funciona Todas las armas láser Incluida esta En ese vídeo que tengo De rifles láser Bueno De armas láser No se llama así Armas láser O todas las armas láser De Warhammer Y ahí os sale Y está muy guay Que sepáis cómo funciona Y tal Porque bueno Es por lo que tanto Me gustan los Casar King No es Se nota que son Unidades de élite Más especiales Ya no sólo por Armadura O el entrenamiento Sino por Esta super arma Que os garantizo Que es la mejor arma Que hay En tanto a Armas láser Portátiles Y por último Un vídeo De los Ángeles Sangrientos Este también es un Clásicazo Sabes De No sé cuántos años Tendrá el vídeo Pero Un clásico Dura unos 7 minutillos Ya veis Igual Vamos a Intentar pasándonos bien Viéndolo En este vídeo Por si no lo habéis visto Luchan contra los Eldar Algo completamente diferente No No se suele ver Muchos vídeos de Xenus Así Suele ser todo Contra el caos O Contra el caos Sabes Ya el anterior Fue contra orcos Pues mira Hoy Contra el Eldar También No está mal Una grandísima Barcaza de batalla De los Ángeles Sangrientos Mi capítulo Favorito Eso es un Thunderhawk No Si 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 Es una Nave espacial Bueno Una aeronave Thunderhawk Y Si Si Va a salir De órbita Si Van 6 Creo que van 6 Los Ángeles Sangrientos Ahí Con Un Centurión Brothers Our assignment is simple To seek and destroy Without mercy The Xenos cult On the planet below Is attempting to awaken Some sort of godly The Sanguinal is upon us And as his sons We shall not suffer For those 50 Xenos To mismatch The Greatest Primarch Holy Memory We were striking From the skies Like angels Of doom And we will show No mercy El Espíritu de la Sanguinal Este video No es de Sord Este es de otro Autor que no me acuerdo Si no ya le estaría dando crédito Pero es que no me acuerdo Quien es Brother Invictus You are to deploy Separately While we strike at the enemy's rear You will smite his friend Like a hammer And clash And his England stands in your way Understood They shall tremble Before my fight But no one survive Your wrath No one ever has For the Emperor For Sanguinius Los ve con ganas de sangre Asaltado de Thunderhawk Con una armadura de centurión ¿Visteis que tienen los caramelitos estos de navidad? Los bastones de caramelo Y finalmente los van de caramelo He who knows both evil and good With his aid We shall strike back And those arrogant apes That have been spreading across our domains We will see them bow to our will Está hablando de que se está acá A los humanos Y nos trata de apes I do I do He's atreven a entrar Si yo lo hago Kill him You have been naughty Little Xenos You have all been very Very naughty No sanguinala presents for you si, la sanguinada es como la navidad, entonces le trae los regalos de sanguinada, regalos de navidad eso eran fireworks juegos artificiales el mejor vídeo para ver el navidad excepciones ha salido muy tarde monkey morkey Él va a levantar y estará en juicio sobre ti y toda la especie de espacios. Tal vez, pero tú no estarás viviendo para verlo. Buenas noches, Little Xenos. ¿Portal alete de la araña debería ser esto? No sé qué es eso, ¿eh? ¿Un tiránido navideño? No lo sé. El Código de Astartes no soporta esta acción. El Código de Astartes no soporta esta acción. Ah, Valdemort. Buscad estos nombres por ahí si los encontráis porque ya no sé. Bueno, esta gente molaba, ¿eh? Hicieron así algún vídeo, me imagino, no estoy 100% seguro. Bueno, pues ya veis que ha sido épica esta parte en la que les trae aquí los regalos de Navidad a los sucios Xenos, ¿no? Que han sido náuticas, han sido... Chicos malos, por así deciros, ¿no? Que se han portado mal. Y nada, un vídeo navideño y felices navidades a todos. Ya así próximamente haré más vídeos así interesantes, como siempre, de trasfondo. Porque, bueno, se acaba el año y antes de que se acabe el año hay que hacer un buen vídeo de trasfondo. Y con eso me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya interesado ver conmigo estos vídeos, al igual que los anteriores vídeos que hice de los Cords de la muerte de Craig. Nada, un abrazo a todos y nos vemos próximamente. Ya os digo, con más trasfondo, lo prometo. No.